Bueno, estamos en Italia, en el pueblo de la familia, 10 de la mañana y hace fresquito, y eso que sale el sol. La idea es subir arriba ya que no hay mucha nieve, o eso parece, así que vamos a ir allí, al lado de las cuatro hermanas, donde están las tres cruces. ¿Ah qué tal estamos de fondo? Vámonos. Poquita nieve, ¿eh? Eso es a la altura, joder. Me está costando, ¿eh? Joder. Yo suene mucha nieve, pero poca nieve que hay molesta, tío. Bueno, venimos de abajo, ¿eh? Mira todo lo que hemos subido en tres kilómetros con casi 500, y es ahí detrás. Así que bueno, vamos a seguir poco a poco. El pecho a tope, ¡Gracias! 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 ¡Oh! Qué bien me ha entrado la comida. Bueno, caminata de dos horitas, y como veis, bueno, nievecita elevando, no hace mucho frio, ahora al menos dos o menos tres graditos, y nada, ahora toca oler para abajo. Así que en una hora y media creo que estaremos abajo. Venga, vamos que la nieve nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!